La fase de poder no enterrar la vea, sino añadir signo. Esta ya que alguien anda con ganas de enterrarme viva, yo no sé por qué ando con ganas de enterrarme viva. Ella dice que me viene a enterrar por allá. Te voy a enterrar, voy a ver si busco a alguien que me ayude a enterrarte porque, créanme, este cuerpo no es fácil de enterrar. Se quiere quedar sola ella con ustedes, señores. Yo sé que yo sí me voy a acordar y Julio me tiene que recordar porque en algún momento yo me voy a andar caminando por esos lados y ahora me siento enterrada. Y se va a acordar como a los 2 o 3 días, me va a venir a buscar, ya voy a estar muerta. ¿Qué vas a encontrar? ¿Cuánta maldad la es, señorita? ¿Cuánta maldad? Es muy mala. Solamente es algo, yo creo que usted ya ha ido a una playita, ya le ha tocado enterrarse, que lo han enterrado o que usted entierra más que todo, podría ser también asistido a los peques y pues es lo que más le gusta. Es que a los niños les gusta que los entierren y todo eso, no sé, bueno. Jugar un momento con la arena. Pues sí, es divertido. Supongo. Cuando me vio a los barrios, igual. ¿Para que enterraran City? ¿Te gusta que enterraran City? Pero tengo curiosidad de saber qué se siente estar enterrada. ¿Una vez estén enterrados? No. Y quiero que me quieras. ¿Sería tu primera vez? Sí. A ver qué se siente. Me imagino que debe ser como un poco helado, fresco, por la arena que aquí como a la orilla es un poco húmeda. ¿Me contás la experiencia? Después la enterramos a ella. ¿Qué vas a quedar con la cara? ¿Qué meta es la que llevas? Ya veremos. ¿Qué decir, Julio? ¿Qué meta es la que llevas en el mundo de este sitio? Ah, pues, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Moldear o reafirmar? Reafirmar. ¿Tonificar? Esa es mi meta, no rebajar tanto, sino que tonificar cuerpo que agarra un poquito más de firmeza. Así que esa es la meta hoy. City va a formar ese cuerpecito que ustedes ven, que va a ser más cultural. Todavía, todavía, ya tenemos avances acá, ¿verdad? ¿Y quién me va a ayudar a hacer el hoyo aquí? Esa agua está caliente. No, pero se va a liberar. Me voy a quemar yo. No, se va a liberar, si eso no va a ser todo. ¿Sí? Me va a hacer todo. A ver, ¿de qué parte del cuerpo me vas a enterrar o toda completa? Todo, toda. Debería ser completa. Pues no creo que puedas enterrar. No, tampoco lo sé. Porque es bastante. ¿Podrás acá? No, hay que hacerlo más todavía, hay que escarbar un poquito. Eso, por esos lados. Ya te va a arruinar el acrílico. ¿Qué pasa es que no me quiero ir a la frontera? Sol, playa, arena, señores. Así es que vamos a enterrar. Y ella colaborando a su entierro, ya ves. Ah, bueno, pues. Me quito, me quito. Yo soy resentida. ¿Por qué? Es que ella que le indice que estoy colaborando a mi entierro. Eso sí, ¿verdad? O sea que quiero ser enterrada. ¿Toda o poquito? Que creas que quepa. No, que va a caber, va a caber. Ay, sí, como no, como no. ¿Será? Sí, será. No creo. Ayuda ya, Kali. Vamos a enterrarla. Agáchate y comienza a estarbar. Se le va a arruinar el acrílico. Mis uñitas. Ah, pues solo apártala con cariño. Aquí te ayudo. No, espérate. Yo creo que vamos a ir empezando. Vea. Porque solo ahí tendrías que sentarte acá. Ay, se me va a encierrar todo. Tendrías que sentarte aquí. Uy, ella viene a visitarlos, el mar. No, al reverso. ¿Cómo? Para acá. Para allá. Eso. ¿Y la cabecera? Por ahí vamos. Ahí está la cabecera. Ay, Dios mío. Se les antoja, yo sé. Se siente rico. Es como un masaje. No, es que es cierto. Ya sabes que este es bueno para cualquier cosa. En la piel también. En la arena. Sí. Sí, es buena. Es como esfoliante. Sí. Por si tienes algo que te pique, adiós todo eso de pica pica. ¿Y si me pica por allá? Diablos, señorita. También, que ayuda. No, pues la arena. Yo estoy colaborando con esta gente. El entierro que va, aunque de largo se va a ver la maravilla de la... Me entierran viva, qué crueldad. Me llené la cara de tierra ya. Ahí está. Mucho grosero. ¿Vos la querés matar con una de esas vos? No, enterrarte. Duele, duele. Ay, de veras. Con cariño, cuanta es mi cabeza. Ay, Dios mío, es que soy salvaje. Eso lo veo. Soy salvaje, ya vi. Ay, está alegre. La llegada. Yo parezco sirena. Ahorita casi soy una sirena. Esto se llama una limpieza de cuerpo, señor. Esto se llama cómo convertirse en una sirena. En 10 minutos. En 10 minutos. En 10 minutos. Algunos van a decir que parezco ballena. Ya ven que no hacía falta quien me ayudara. Eso sí, va. Los vinos chiquititos también, el que los anda aguantando a la espalda. No me lo vayas a tener con porrazo. Vino otro ayudante también. ¿Cómo te llamas? Ariel. ¿Cómo? Ariel. Ariel. Otro ayudante, señores. Ariel. Enterrando a Cindy. Uy, ya se le dije que se la tiraba el cito. Ya se me fue la pancita. ¿Para dónde se fue la pancita? ¿Para dónde? Pancita. Yo se la voy a tocar. Cuando estén bien, bien, a solo ir. Este no se va a poder salir. ¿Por qué, Ariel? ¿Por qué, Ariel? Es que se acerca la arena. ¿A de veras? Yo un día me enterré, un olito. Un olito. Y me acosté. Y me pude levantar y no me pude levantar. No. Ya que le hice la mano a mi... ¿De veras? Esta que le hice la mano a mi primo ya me levantó. ¿De veras, Ariel? ¿Sí? Que ya no cago. Vamos, Jacqueline. No, ya no se enterró porque ahí viene la ola. Sí, Mar, sálvame. La sirena te aclama. El mar viene en busca de su sirena. Broma, sí, oye, ahí viene con todo, te veo. Sí, ahí viene. Contándome de aquí adentro porque todavía la sirena no sabe nada. Para quien dice que no existen las sirenas. Aquí está una. No, porque ya la estamos enterrando. Ya casi. Yo tengo una pala. Tengo una pala. Grande. Ya la vieras traído, güey. ¿Para qué? Para enterrarla de un solo. No, ya en la casa la tengo. Ahora ha sido. Pero esa pala dura. Ey, sí está en dura, es cierto. En dura. Ya no siento las piernas. ¿Por qué ya lo recó? Uy, mi dedo. Solo siento los dedos. ¿Por qué ya lo recó? ¿Por qué ya lo recó? Sí. ¿Por qué nunca el mar no te aminó el escasón? Yo te dije que tú ibas a buscar. Hola. Esta es la parte que más me gusta. Ay, no. No, pues sí, échala y va. Ay, yo mío. Esa es la parte que más me gusta. Mi traje de baño. Después te lo voy a quitar, Cindy. Ok, sorry. Ya me las he echado en la boca. Más que me estoy riendo. Mi mano. Tu mano. Mira, esta. Esta mi pata está. Esta mi pata está en la trajo en el hoyo. Miren, miren, señores, miren. Pero me la puedo sacar aquí a los olitos. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Ah, ah, ya me las he echado. ¿Qué pasa? ¿Ya no les vas a ayudar a enterrar los pies? ¿A qué? Los pies. Esperate. Ahora voy a cubrir el mar. No te jodas. Es que me estoy sintiendo aterrado. ¿Te gusta decir que tienes toquillas? Sí, deja. No te jodas. No te jodas. Aquí en el pez es en la tarde que hay juguete. el mar lo trajo yo vine a buscar aquí ya me lo llevo ya le gustó dormir pero cuando venga el mar te trae los juguetes en la tarde porque unos niños llegaron a las playas a los juguetes también hay una lancha de plástico lancha de arriba de mentira de chiquita de veras de esa la pinté la pinté la tengo en la lancha pero no la traje porque cuando vaya pero nunca la voy a sacar no la vas a dejar que la rescate ay dios mio en el cuello no vaya la rescató ya la rescató no pero un poquito que ya lo quiero ya ya tengo vaya hace que viene el mar echa en el ojo ya no me puede auxilio que tal que tal ahora contanos que se siente se siente raro se siente raro porque el agua soca o sea aprieta y cuesta un poquito respirar así que puede ser un poquito peligroso mucho tiempo creo si se siente que aprieto un poquito y el sol que me da una mera carita ay no te preocupes sirena solo para la foto y me desentierran ¿cuál foto si ya te gusta estar aquí? ¿quiere buscar hype? ¿quiere buscar hype? ¿quiere buscar hype? ¿quién va a buscar hype o qué? aquí es por allá jacqueline jacqueline cindy para la cabecita ya yo te ayudo el sol amor ¿por qué no? ok te puedes parar ya cindy ya puedes ¿puedes? no 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 cuidado cuidado esto de aquí ¿te ayudo? no que amable muchacho te ayudo te ayudo a quitarte todo eso ay al fin regresó mi panza bueno las patas buen bronceado buen bronceado cindy buen bronceado la mano cindy espérate que me encuentro voy a levantarte el lado ahí viene el mar ya ahí viene no te libera también el mar ve ve ya le dije ah mire que bella ahí más o menos ay wey esta gente es un poquito malvada vean como me hicieron como me dejaron pero se siente se siente bien cuando lo están enterrando porque es súper fresquito este es arenita bien relajante pero ya de último con mucha tierra encima se siente como un poquito cansado así que es de mantener la calma para no pensar que se va a quedar ahí todo el rato pero de ahí por lo demás todo bien así que pues todo excelente ya estuvo gracias así es que recuerde libre seguirlos en nuestro siguiente video porque Cindy se va a quitar esa arenita en el mar señores si ya casi ya casi una 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 siete acepto el reto y se hizo así